Al que le encanta el teatro es a Juan Campanella, empieza con D, siete letras. ¿Empezamos a imaginar o mejor vamos al teatro? En enero, en el Politeama, se estrena la nueva obra con la dirección de Juan José Campanella y además con Fermetilli y Eduardo Blanco. Estuvimos con ellos. Creo que van a encontrar a aquella gente que le gustan las historias de Campanella, que creo que ya tienen un sello propio, tanto en cine, en teatro o en televisión. Creo que van a encontrar eso, ¿no? Van a encontrar una obra argentina con personajes que se van a sentir identificados porque nos pertenecen. Digo, nos pertenecen porque a veces también podemos sentirnos identificados con otros personajes de otras latitudes y que venimos, los hacemos acá, los tomamos como propios. Pero bueno, en este caso específico, además, es una obra argentina. Es lo bueno que tiene el teatro, la ficción en general, que uno puede cambiar muchas cosas. Muchas cosas. En este caso, por supuesto, mucho más ventajoso que tenerlo a Brandoni al lado. Tengo a Fernanda Metilli. Yo creo que para mí hay dos ramas muy importantes, que es mucha ternura y mucha risa. Y para mí la fusión de las dos cosas me encanta, porque es muy tierna la obra. No pasa por una historia de amor de una pareja de un tipo más grande y una mina más joven. No, es una historia de amor. Ellos dos se conocen en una sala de espera de un odontólogo y hay un par de revistas de crucigrama, entonces es por eso el título. Pero la palabra la van a saber cuando la vengan a ver. Lo que se mantuvo incólume a lo largo de todas las versiones fueron los personajes. Los personajes sí son los mismos que desde el principio. Con ciertas situaciones, las partes más profundas de cada uno de ellos son las mismas, pero la estructura, el qué pasa, por dónde se desarrolla y todo eso fue cambiando. Se habla de cosas serias. Yo creo que es lo que a mí más me gusta. Es muy difícil de contar el tono, porque el tono es la diferencia, ¿viste? El tono se vive, no se puede contar cómo es el tono de una obra. Y ocurre eso y es lo que a mí me gusta, porque creo que tiene que ver con nuestra herencia cultural italiana, judía, que son dos cosas que marcaron mucho nuestro sentido del humor. De reírnos de cosas serias, de no pensar que el humor es antitético con la hondura. Tenemos influencia del grotesco, del teatro yiddish, de todas estas cosas que te digo. Del cine americano judío, de Billy Wilder, de Lubitsch, Woody Allen. Entonces tenemos toda esa ensalada en la cabeza y de eso salen estas cosas.